Ya ves, ya ves. Ahí las enfrías. Te lo voy a sacar, eh. Sí. Ahí las enfrías. Sí. Ahí se enfría. Luego le he hecho unas bolsitas. Sí. Ya para empaquetar. Ya ves, ya ves. Te paras. Ya no vas a echar más. ¿Dónde? ¿Ya no vas a echar más? Sí. Pero ahorita que la empaque y la despegue.